Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no había alegría Hermosa es la criatura? No había perdido mi bien Por infame con mi amor No había perdido mi bien Yo te podía hacer cualquier intento Me quisiste si te quise En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura